Este brote que se identificó por primera vez en Europa, en efecto, ya llegó aquí a Estados Unidos y continúa propagándose. Uno de los aspectos más preocupantes es que la causa exacta de esta hepatitis aguda sigue siendo desconocida. Ya se investiga la primera muerte de un niño, posiblemente asociada con el misterioso brote de hepatitis aguda infantil, que se propaga de manera inquietante por todo el mundo. La enfermedad que produce inflamación en el hígado ha afectado a más de 170 niños en al menos 11 países, incluyendo Estados Unidos. Son al menos 20 casos graves los que se han identificado entre Nueva York, Illinois, Carolina del Norte, Alabama, Delaware y Wisconsin. En este último estado, las autoridades de salud informaron sobre el fallecimiento de un menor. Estos síntomas de esta hepatitis van a ser síntomas como es que el niño va a estar enfermo, va a estar lo blanco, el ojo se va a amarillo, el popó va a estar claro, el popío va a estar oscuro, va a ser fiebre, dolor de panza. Son síntomas más o menos importantes. Los pacientes perjudicados tienen entre un mes y 16 años, según la Organización Mundial de la Salud, y aproximadamente un 10% de los contagiados han requerido un trasplante de hígado. Aunque se desconoce a ciencia cierta el origen de esta hepatitis aguda, se sospecha que pudiera estar relacionada con el adenovirus. Están evaluando si es algún virus que se llama el adenovirus 41, que si es realmente relacionado con esto o no, pero todavía más que saber por esto. El adenovirus suele presentarse causando diarrea, dolor de garganta, fiebre y conjuntivitis, mientras que la hepatitis aguda provoca síntomas adicionales como heces claras y orina oscura. La enfermedad puede ser causada por algún virus, por consumo de fármacos e incluso por algún trastorno metabólico o autoinmune. Hasta ahora la única situación fuerte ha sido la del adenovirus. España, Dinamarca, Países Bajos, Estados Unidos, son algunos de los 11 países en los que se han detectado casos de hepatitis aguda en niños. Hasta el momento 169, 13 de ellos en nuestro país. Los casos más graves, uno de cada 10, han requerido un trasplante de hígado. La voz de alerta se dio el pasado 5 de abril en Reino Unido, el país que registra el mayor número de casos, 114. De momento se desconoce la causa de la enfermedad. Las investigaciones iniciales apuntan a un adenovirus. Suelen ser muy comunes y responsables de enfermedades leves, como resfriados o diarreas. Los niños afectados no presentan fiebre, aunque sí síntomas como náuseas o dolor abdominal. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a las autoridades sanitarias estar alertas y recomendar unas normas básicas de higiene. La Organización Mundial de la Salud Gracias.